Buenos días, chicos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. A ver, vamos a abrir las cámaras. Tenemos que vernos. Y ver qué están pensando. A ver, bueno, gusto verlos de nuevo. He visto los exámenes. También en su mayoría, a grandes lados. Ahí veo que todos han visto los videos y eso es... un avance, ¿no? Vamos a hablar bastante tiempo con eso. Lo que vamos a hacer ahora, voy a... Vamos a discutir... las preguntas y en base a eso vamos a... aplicar algunos conceptos. Ya, ahí está. A ver, igual yo voy a ir haciendo preguntas... quizá diferentes, ¿no? Los que han pasado visita conmigo saben de lo que estoy hablando. A ver, entonces, la primera pregunta decía que mencione cinco pruebas, ¿no? Exámenes auxiliares que debe pedir a un paciente que tiene... o que le han hecho diagnóstico de hipertensión. La primera respuesta, perdón, es glucosa en ayunas para descartar diabetes es correcta. Y al inicio, la diabetes no produce síntomas. Los clásicos síntomas de diabetes aparecen a partir de... ¿Qué nivel de glucosa? Vamos en Norm Catering. ¿A partir de qué nivel de glucosa aparecen los síntomas de diabetes? A partir de doscientos. ¿Por qué? Porque, bueno, es uno de los criterios de diagnóstico que justamente es... No, el criterio de diagnóstico es glucosa mayor de cuánto, Catering? Mayor de ciento veintiséis, dos tonos. Pero también decían que era más de doscientos, al azar, más síntomas. Claro, claro, pero ese es un criterio en base a la pregunta que te estoy haciendo. ¿Por qué a partir de no doscientos, un poquito menos, pero se ha puesto como corte para que uno se acuerde, es doscientos? ¿Por qué a partir de ahí aparecen síntomas? ¿Y qué síntoma aparece a partir de esa glucosa? Bueno, cerca de doscientos. Eso es fisiopatología. Ya, ¿por qué? Ya, cerca... Cuando la glucosa está cerca de doscientos o ciento ochenta, es cuando ya no se filtra. Perdón, cuando ya no se reabsorbe. Entonces, comenzamos a probar... Bueno, comienza la glucosuria. Ya. Entonces, ¿eso qué produce? Los síntomas, por ejemplo... No, antes de los síntomas. Ah, ya, bueno, continúo. Bueno, como empezamos a perder glucosa en orina, comienzan a aparecer los otros síntomas, como polifagia o polidipsia, porque también comienzan... ¿Por qué aparece polidipsia? Porque al perder la glucosa también empezamos a perder más agua. Ya, está correcto, ¿no? O sea, la glucosa produce diuresis osmóticos. Entonces, el paciente diabético, al inicio, está tomando líquido normalmente, pero elimina más orina del habitual. Entonces, eso genera la llamada poliuria. Pues por la glucosuria, efectivamente. Entonces, obviamente se va a deshidratar y va a querer tomar más agua, ¿no? La polifagia aparece después. O sea, porque ya no... O sea, la glucosa no se usa, ¿no? Está en la sangre nada más. O sea, por la que no hay polifagia no se usa, entonces el organismo detecta como que le falta azúcar y quiere comer más, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Por eso es que se debe descartar... Se debe pedir glucosa, ¿no? Antes de que aparezcan síntomas. Si ya el paciente tiene los síntomas... Sí, ya no hay mucha duda, ¿no? Más bien le tiene que pedir glucosa porque tiene síntomas de diabetes. Muy bien. Perfil lipídico, evaluación del síndrome metabólico y cálculo de riesgo cardiovascular. Avanzamos, entonces. A ver. Perfil lipídico es muy amplio, ¿no? Traten de no... Traten de no acostumbrarse a pedir perfil. Lo que deben pedir es las pruebas pertinentes para, ¿no? Entonces, para calcular el perfil IPI... Perdón, el riesgo cardiovascular, ¿qué valores necesitan? Eso lo tienen que saber. Stark continúa. ¿Cuáles son los parámetros para calcular riesgo cardiovascular? Menciona todos los que implican, ¿no? Bueno, el colesterol total, HDL, las presiones, presión arterial, si fuma o no, si es diabético. Tabaco. Muy bien. Si tiene diabetes, muy bien. Claro, muy bien. Sexo. Bueno, sí, sexo. Muy bien. Entonces, en base... Algunos obviamente es anamnesis y lo que necesitamos es medir es la presión y lípido, ¿no? Pero es colesterol y HDL. No es todo. Pero igual necesitan pedir LDL. ¿Por qué se necesita pedir LDL? O antes de eso, se necesita pedir triglicéridos. ¿Por qué? O sea, si yo tengo colesterol total, valores, ¿no? HDL y triglicéridos, ¿puedo conocer el valor de LDL? ¿Predece? Álvaro, abrere su micrófono. Creo que sí. No me acuerdo exactamente la fórmula, pero me parece que eso es lo que hace el mismo laboratorio cuando te informa. No mide el LDL, sino que lo calcula en base a los otros parámetros. Ya. ¿Alguien conoce? No creo que hay una fórmula, ¿no? De Friedwald. Claro. Que utiliza triglicéridos. Hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula... Creo que no está en los videos. Creo que no lo mencioné. No lo hice como cálculo. Claro, entonces, sí se puede medir LDL por laboratorio, pero cuesta más. Es un costo adicional, ¿no? Solo se mide cuando hay unos parámetros también para aplicar la fórmula, ¿no? Si el triglicéridos es muy alto, más de 500, no se puede usar la fórmula. Pero menos de eso sí se puede hacer, ¿no? O cuando hay mucha duda, ¿no? Por ejemplo, un LDL muy bajo, que por la fórmula sale de rango, ¿no? Entonces, ahí solo se mide, ¿no? Entonces, la mayoría del perfil lipídico miden esos tres y el LDL se calcula. Entonces, más adelante ustedes pueden googlear la fórmula de efecto igual y si tienen valores de eso y no tienen el LDL, lo pueden calcular. Y aún así, ¿no? Ustedes mismos lo pueden calcular y no pedir el perfil, ¿no? Pedir solamente los tres es un costo menos, por el final el laboratorio te lo cobra igual. Y, perdón, te cobra por el LDL y es un costo menor para, ¿no? Para el paciente o para el SID mismo también, ¿no? Claro, muy bien. A ver, entonces... Y también, efectivamente, ¿no? Es para evaluar el SID-Metabólico, ¿no? Entonces, continuamos con Gabriela. Entonces, ¿cuáles son los criterios de SID-Metabólico? Bueno, no lo recuerdo exactamente, doctor, pero LDL, me parece. LDL más de 160. HDL menos de 40 o 35 para mujeres y 45 para hombres. Solo los criterios, no los valores. Los valores los podemos ver después. Entonces, tú dices LDL, HDL, alguno más. Colesterol total. Colesterol total. ¿Algo más? Veo signos de... No sé si los signos de resistencia a la insulina están considerados. ¿Como cuál? ¿Como cuáles? Como la... Acantosis negricas. Acantosis. ¿Ya algo más? No recuerdo. No recuerdo. Ya. Omar. Criterio de síndrome metabólico. ¿Cuántos son? O sea, son cuatro. Ya. ¿Cuáles son? Primero el IMC. Este, luego... IMC. Ya. Este, bueno, va a diferenciar dependiendo de varones o de mujeres. Este, también los valores de... Este, de un perfil lipídico, que básicamente lo que vamos a evaluar son triglicéridos y HDL. El triglicéridos y HDL, ya. Ahora, los valores de presión arterial. Presión arterial, ok. Básicamente vamos a ver lo mismo que lo de la guía americana, más de 140-90. Perdón, la guía europea, más de 140-90. Y... Ah, microalbuminuria. Microalbuminuria, ok. Cada cinco. Precio, ¿quieres complementar? ¿O quieres corregir? ¿O quieres opinar? Creo que opinar. Ya, ok. Este, creo que en vez de IMC, también este... Creo que es mejor marcador el perímetro abdominal, me parece. Ya. Perímetro abdominal. ¿Cuáles serían los otros? Ah, de ahí también, como dice Omar, los triglicéridos, la presión arterial, el HDL y también si hay microalbuminuria, ¿no? En total cinco, creo que es. Glucosa, ¿no? Entra ahí también. Ajá. Starkey mencionó glucosa. A ver, ¿tienen idea general, a pesar que es una pregunta repetitiva de los exámenes de Clínica América 2, lamentablemente en hospitalización no se toma en cuenta, a pesar que la mayoría de pacientes tienen síndrome metabólico, o ya tienen establecido diabetes, o ya tienen establecido hipertensión, y peor caso le hacen a la dislipidemia, ¿no? Solamente le hacen caso cuando ya viene con el evento, ¿no? Es el ACV o el infarto. Pero antes de eso no se le hace caso. Y los pacientes tampoco, ¿no? Porque como no producen síntomas, recién viene cuando aparece un síntoma. Y nadie les ha dicho que hay un... ¿Qué daño produce la hipertensión, la diabetes? Bueno, la diabetes creo que sí saben, la hipertensión sí, también. Lo único que saben creo que es lo del infarto, y tienen miedo solamente cuando tienen dolor de pecho. Pero desde el interior no saben nada, ¿no? Y tampoco no es responsabilidad de ellos, ¿no? Ellos han oído a un médico, el médico le ha recetado estatinas, o si es hipertensivo le ha recetado antipartensivo, si ellos creen que cuando están sin síntomas están bien. Pero pocos médicos le dicen el tema de meta. Y el tema de qué le produce no llegar a meta. Ahora, para redondear el tema del síndrome metabólico, ¿no? Es un término, ¿no? Que salió hace más de 20 años, ¿no? Sirvió al inicio, cuando no había tanta incidencia, ¿no? De diabetes, como lo hay ahora. Todavía se sigue usando. Yo creo que sí debe saberse. Yo lo tomo más como un... Y también hay algunas literaturas que dicen que es una equivalencia, ¿no? A lo que se llama prediabetes. Y que tiene el mismo riesgo cardiovascular que diabetes, ¿no? Entonces, o el mismo riesgo de eventos que las otras enfermedades cardiovasculares. Entonces sí es importante detectarlo, ¿no? Y si revisan los criterios, son cinco. Simplemente requieres tres de cinco, ¿no? Y la mayoría de pacientes los cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque es circunferencia abdominal. Que no deben usar la guía americana, sino... O los parámetros americanos, sino los parámetros latinoamericanos, ¿no? ¿Alguien conoce cuáles son los parámetros de circunferencia abdominal? Creo que eran más de 90 hombres y en mujeres más de 85. Ya. Bueno, para quedarse grabado, ¿no? Es 90-80. Mayor en varones, obviamente. Entonces la pregunta es cuántos de los que... Bueno, todos han hecho externado, ¿no? ¿Cuántos pacientes en las historias clínicas que han hecho hospitalización aproximadamente han medido la circunferencia abdominal? Primero, espontáneamente. Y segundo, obligados por su asistema. Omar, ¿cuántos? No sé específicamente el número, doctor, pero... Aproximadamente, ¿no? Más de 10, más de 20. Sí, más de 10. O sea, los que hacían, sobre todo, los que sí eran bastante... O sea, sí tenían bastante... Adómenos. ...inferencia abdominal, pero a los que no, la verdad que no lo hacían. No lo medían. Starkey. O sea, espontáneamente, cuando uno veía un paciente obeso, ahí sí los medía, pero... ¿Cuántos, más o menos? ¿O más de 10? No, yo menos. Espontáneamente habrá sido de 5, 6. 5, ya. Y en general, más. Cuando usted me hacía, recordaría aumentada, pues, cada paciente. O sea, 6. No, más o menos. Ok. Grecia, ¿cuántos? Habrá sido, en total, unos 10, doctor. Más que nada, en la posta. Porque en el hospital, también igual que Omar, a los que veía gorditos o que ya venían con el diagnóstico de diabetes. Ya. En la posta sí. En la posta sí medían a todos. Los que veían. Casi a todos, sí. Ah, muy bien. Y ¿cuál era la diferencia en posta que en hospitalización? En posta no había obesos, o sí. O al revés, todos eran obesos. No, en la posta, bueno, por lo general, la doctora, en mi caso, me dejaba sola con el paciente y me decía que haga una evaluación completa. Entonces, trataba de seguir mi esquema mental y tenía un poquito más de tiempo porque solo veía dos pacientes en toda la tarde. Así que ya íbamos profundizadas más. Pero está mal. Ah, era dos por día. Ya. Dos en unas dos horas. O tres en tres horas. Unas dos horas. A uno por hora. Ya tenías una hora para hacer todo. Como ya sobraba el tiempo, ya le mediré la circunstancia dominante. Sí, todo. Ya, y no, pero entonces eso quiere decir que en hospitalización no tienen tiempo. Sí, es cierto que hay muchas cosas más que hacer, ¿no? Pero, Gabriela. Pero se debe hacer en dos. Sí, claro. A los pacientes. O sea, sí han sido más de diez, quizás veinte pacientes. Veinte, ok. Pero era porque por la visita. Claro, que no había visita, no. Cateri. Probablemente. Igual que Grecia también, usualmente me dían la posta. En hospitalización no. En hospitalización no. Bueno, ¿y dónde hiciste externo? En el cuatro segundos. Ya. ¿Con quién? Celis. Ah, ok. Álvaro. En piso, creo que no llegué a medir ningún perímetro abdominal. Ahora que lo pienso, sigamos unos cuantos. Ah, no sé si historias. Pero en posta, sí, tenía bastante tiempo, como todos han dicho, y ahí sí aprovechaba en medir el perímetro. Ya. Y de los que se acuerdan, ¿no? Grandes rasgos. ¿Alguno tenía menos de los parámetros? Todos pasaban de ochenta y noventa. Sí. O alguien. Porque no creo que, bueno, quizás los más jóvenes, ¿no? Tendrían. En promedio supongo que verían en posta o, no, en hospitalización de hecho, que es más, ¿no? El grupo etario, ¿no? Pero en posta no creo que los jóvenes hayan consultado mucho, ¿no? Entonces todos pasaban de, y entonces cuando ustedes detectaban la obesidad dominal, ¿qué les decían a esos pacientes? O no les decían nada. Simplemente lo apuntaban en la historia y ya medí mi circunferencia dominal. No, sí les decía que estaban, que tenían, ¿cómo les explicaba? Que tenían la grasa visceral. O sea, les decían, ¿verdad? Que estaban gorditos. Lo que importaba más era, en este caso, no tanto su IMC, y les explicaba cómo le calculaba el IMC, sino que también el perímetro abdominal. Eso era lo que importaba más respecto a, o sea, que era más importante la grasa visceral y que sería bueno que siga una dieta. Pero quedaba ahí, o sea. Ya. Ahí. Nada más. Claro, es difícil porque ustedes solo veían una vez, ¿no? Y que será una hora, dos horas o más o menos. Esto generalmente se va viendo con el seguimiento, ¿no? Porque la mayoría, o sea, que llega con obesidad. Nosotros no somos los primeros médicos que les ha dicho que son obesos, ¿no? O que tienen que hacer dieta o que tienen que bajar de peso. Entonces, ya varios le han dicho. Y ha habido algo, o hay algo que impide, ¿no? Que lo hagan. Entonces, siempre es un tema de volver y volver a preguntar y hacer. Entonces, quiero tomar lo que me parece el último, ¿no? Es muy importante. No solo es IMC, ¿no? El IMC depende del, de todo, ¿no? Del hueso, del músculo. En cambio, la circunferencia dominante mide lo que es malo del organismo, ¿no? Lo que es malo del exceso de peso. Es la grasa. No solo la grasa periférica, sino sobre todo la grasa visceral, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes van a estar en sobrepeso. Algunos pocos, obesidad en mayor o menor grado. Pero como, o sea, como ustedes mismos están recordando, todos pasaban de 90 u 80, ¿no? En promedio yo diría 95, dependiendo si es mujer u hombre. Obviamente de los que no son, los que no son obesos ya, ¿no? Esto de circunferencia abdominal ayuda más cuando el paciente tiene IMC menos de 30, ¿no? Porque ustedes pueden decir, ah, ya, usted tiene 29.9, no es obeso. Y el paciente sigue comiendo igual, ¿no? Pero en cambio ese paciente con 29.9 probablemente tenga circunferencia abdominal de 95, 100. Y eso ya es un problema, ¿no? Y eso le tiene que explicar al paciente efectivamente, ¿no? Y ojo, ¿no? Acá también es meta, ¿no? Ya, al paciente le hago dieta. O sea, le digo que haga dieta, pero tiene que bajar de 90 o de 80. Obviamente no lo baja en un mes. Pero que vaya bajando progresivamente y llegue a una meta. ¿Qué es eso? Eso también lo tiene que explicar. Ok, avanzamos. Creatinina, efectivamente. Entonces, para estimar la tasa de filtración glomerular y evaluar IRC y ajuste de medicamentos. Ok, entonces, ¿cómo se calcula la tasa de filtración glomerular? Si no lo hago mucho... A ver, Álvaro. Uso la calculadora con la formula de CoCRO. Ya, bueno. Si tienes calculadora es más práctica, ¿no? Pero si no tienes calculadora, no tienes internet. ¿Cómo es la formula? No, en la mente no la tengo. ¿Alguien? Tenía que ver con 180. 180. 180 menos... Alguien complementa. 140 menos... Ya, 140 menos... 140 menos la edad. Menos la edad. Por la creatinina sérica, creo. Sobre 72 por creatinina. Muy bien estar aquí. 140 menos edad. Entre 72 por creatinina falta un valor. Por el peso. Por el peso, ¿no? Y un factor de corrección si es mujer, ¿no? 0,80. 0,80. Entonces, no es difícil esa fórmula. Nosotros no la grabamos porque en nuestra época no había calculadora en celular. Entonces, de tanto hacerla, te te queda, ¿no? Y lo único que necesitas es la creatinina, ¿no? Uno no tienes que medir la tasa de filtros de gromerular. Casi ninguna guía, inclusive, la... Hace que la mida, ¿no? Si no la calcula. La tasa de filtros de gromerular calculada, ¿no? Entonces, no es igual, efectivamente, tener creatinina en 0,9 para una mujer de 70 años que pesa 40 kilos que para un varón joven que pesa también 70 kilos. Es diferente, ¿no? Depende de la edad. Igual, 1,2 puede ser muy alto para alguien o puede ser normal para alguien, ¿no? Un físico culturista, etcétera, ¿no? Entonces, eso se tiene que evaluar. Valor de creatinina es general, ¿no? No es... No se analiza solo por el valor. Sino tiene que calcular, efectivamente, la tasa de filtración. Y en cuanto a la tasa de filtración, clasifican, ¿ya, no? Si tiene de acuerdo a los valores, es un incerrenal de diferente estadio. Y, efectivamente, ¿no? De acuerdo a eso, necesitarían ajustar algunos medicamentos. Bueno, avanzamos. EKG, ver necrosis e hipertrofia en el culo izquierdo. Muy bien, ¿no? A veces hay, sin antecedentes de infarto, hay signo de necrosis, ¿no? ¿Qué signo de necrosis conocen en el EKG? Omar. Hipokinesia. O sea, ¿qué hallazgos en el EKG incluyen, se ven, sugieren necrosis o mi parto previo? ¿Ondas Q? ¿Ondas Q patológicas? ¿Qué más? Puede haber, este, como que una inversión de la onda T, pero ese es un evento, o sea, reciente, más que un evento hoy ya pasado, ¿no? Ya, inversión de la onda T, alteración de la onda T, ¿algo más? No, eso, bueno, eso es lo que recuerdo ahorita. Gabriela, ¿algo más? ¿Algún otro allá? Eh, quizás la onda QRS podría disminuir de amplitud. Claro, ¿no? Sobre todo en precordiales. Normalmente precordiales la onda R, que es la positiva, va aumentando conforme, va avanzando del, de B1 a B6, ¿no? Por el eje, ¿no? Va yendo hacia el eje. Entonces, eso debe aumentar, pero si ustedes ven que no aumenta, o más bien se disminuye en uno, les sugiere que ese miocardio o esa parte no está transmitiendo voltaje. ¿Por qué? Porque hay menos, menos miocardio, ¿no? Muy bien, claro, eso es lo que tienen que buscar, ¿no? El EKG no es, algunos EKG salen, ¿no? Al final del diagnóstico, ¿no? Pero lo que tienen que ustedes es buscar, ¿no? No, no, no es que el EKG le va a dar el diagnóstico. Y electrolitos para buscar secundarismo. ¿Cómo cuál? ¿Qué es secundarismo? O sea, hipertensión arterial secundaria. ¿Quién respondió? O en general, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno utiliza antipertensivos, generalmente, especialmente los riesgos que te aumentan el potasio, bueno, sería bueno tener un valor base de potasio, si es que va a haber un hipercalibre, ¿no? Un potasio, ok, sí, muy bien, con los retos secundarios, ¿no? Pero secundarios, muy bien no es secundario, sino como hipertensión arterial secundaria. Entonces, sí es correcto, aunque no es frecuente, una causa de hipertensión secundaria que tiene alteración en la electrolítica, ¿cuál es? Una causa de hipertensión arterial secundaria que tiene efecto en los electrolitos, ya, en el potasio directamente. ¿Hipocalemia? ¿Hipercalcemia? ¿Hipercalcemia? No, no es hipercalcemia. ¿Hiperaldosteronismo? Exacto, hiperaldosteronismo es una causa de hipercensión arterial secundaria que se traduce, o perdón, muchas veces se sospecha solamente con el hecho de encontrar hipocalemia, o síntomas de hipocalemia. Y por eso es que muchas, inclusive no hay un aldosteronismo, no me acuerdo el término exacto, pero secundario en las hipertensiones resistentes, ¿no? O las fractarias, ¿no? ¿Cómo definen hipertensión arterial nefractaria? Que ya esté con tres medicamentos a una buena dosis, y uno de esos tiene que ser un diurético. Claro. Entonces, obviamente un tratamiento regular con tres fármacos si el paciente no controla, ¿no? Entonces, ahí tiene que buscar causas secundarias. Y se ha visto que, aún así, no tenga alosterona elevada, estos pacientes mejoran con el estironolactónico. Muy bien, entonces, continuamos. Glucosa. Para descartar diabetes, ya lo conversamos. Y también, efectivamente, hemoglobina lecocilada. La glucosa que se toma habitualmente es en ayun, pero lo primero que se altera en la diabetes es la glucosa posprandial, y eso no se detecta con, salvo que la mía es con una tolerancia a la glucosa o una glucosa posprandial. Entonces, un parámetro un poco más barato, digamos, es la hemoglobina lecocilada, y menos compleja, ¿no? Hay que estar, que el paciente venga al laboratorio, después de dos horas de almorzar. La hemis es una lecocilada y con eso puedes definir diabetes, ¿no? Muy bien, microalbuminuria, ¿no? No solamente es un daño de enfermedad renal crónica, sino puedes tú tener tasa de filtración homerudal normal, pero ya con microalbuminuria elevada, y eso significa daño renal. Entonces, se debe medir. Clatenina, ya lo hablamos. Tenemos oftalmoscopías, antiguamente el interno, el externo, o así al fondo de ojo, ya no, pero la mayoría de veces se hace, se manda al oftalmólogo para que le descarte la retinopatía, ¿no? Con estero total de HDL, telicero, ya lo conversamos. Siguiente respuesta, creatinina, para la tasa de filtración homerular, IRC, en restringir uso de pertenecivos. Ya, ok. ¿Qué tipo de hiperdesivos se restringen en tasa de inundicia renal crónica? Este, cuando ya llega a un G4, lo que tú debes, lo que se debe a suspender son los yecas y aras, por el riesgo de hipercalemia y de la misma falla renal per se. Este, y en ese caso se podría cambiar a un calcio antagonista, por ejemplo, nifedipino. Este, mucho más que el amlodipino, porque el nifedipino tiene mucho más efectividad en cuanto a una enfermedad renal que frente al amlodipino, ¿no? Ya. ¿Cómo? Las teacidas en el estadio 4, me parece que es el estadio 4, ¿no? No, inclusive antes, ¿no? Las teacidas no, cuando ya tienes tasa de filtración homerular comprometida, ya no sé. Si quieres usar un diurético, las teacidas ya no tienen efecto. Si quieres usar un diurético, tiene que ser purosemide. Pero, ojo, ¿no? Efectivamente, lo yeca, en las tasas de filtración homerular no tan bajas, más bien está indicado, ¿no? Debe usarse porque tiene efecto en la luminuria y mejora la función renal, ¿no? No la empeora. Para eso, controla, ¿no? Potasio y creatinina. Y algunos casos, o muchos casos, mejoran inclusive la creatinina en lugar de aumentar, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa. Y se ve también eso, el efecto en la luminuria. Pero obviamente, si es que ustedes dan yecas o ara2, le toman control de creatinina y el potasio aumenta o la creatinina aumenta, sí, pues no se debe dar y se debe cambiar a otro hipertensivo cualquiera, ¿no? No solamente calcantagonista, puede ser metildopa, furosemida, metablogla. Siempre y cuando no tenga otra comorbilidad, ¿no? A ver, EKG, nuevamente, para ver hipertrofia ventricular izquierda, lindisócolo, fondo de ojo, colesterol, triglicéridos, glucosa en ayunas, no te de tolerancia, ya lo hablamos. Glucosa basal, diabetes, perfil lipídico, ya lo hablamos, riesgo cardiovascular, perfil renal, urea creatinina. La urea generalmente se pide solo cuando el paciente viene con sospecha de neuropatía urémica, ¿no? O tienes dudas, ¿no? Si el paciente tiene creatinina elevada, sea aguda o crónica, ¿no? Que es donde se va a ver la relación urea creatinina, ¿no? Pero si el paciente solo quiere descartar falla renal, solo una creatinina, ¿no? ¿Qué más? Análisis de orina, claro, ¿no? Microluminuria, proteínas en orina, descartar daño glomerular. Ahora, el análisis de orina acá, también puede sugerir este glomerulonefritis si es que encuentran hematuria, no solo proteínura. Entonces, siempre es bueno, si van a pedir orina, ahí sí, no, no es para descartar infusión urinaria. Es para ver a grandes rasgos, primero, el lápiz del examen de orina. Ahí le va a dar grandes rasgos una cruz o dos cruces o la microalbuminuria en los que ya son químicos, ¿no? Perdón, los que ya son computarizados, los exámenes de orina, ¿no? En el último año, en el OASA ya se usaba eso, ¿no? El análisis por la máquina, ¿no? Te medía ya albuminuria. Pero si no, el examen químico ayuda bastante, ¿no? Una cruz o dos cruces te sugiere que está perdiendo proteínas. Pero si hay hematuria, en alguien que no tendría por qué tenerla, puede sugerir un daño glomerular como causa de, ¿no? Y no solamente lo que se piensa, ¿no? Un paciente con falla renal y creatinina, hacen el match, simplemente no piensan más allá y dicen, ah, la falla renal es por hipertensión. Y no, ¿no? Generalmente la causa más frecuente de hipertensión secundaria es falla renal. Entonces, más bien es la consecuencia de la hipertensión de la falla renal, no la causa. Y eso les puede ayudar, un examen de orina, viendo hematuria, ¿no? Microscópica. Ecocardio, claro. El ecocardio, antes del EKG, inclusive puede detectar hipertrofia ventrícula izquierda y también lo que mencionó, creo, Omar, el tema de hipocinesia, ¿no? Hipocinesia en algún segmento. Perfil renal, ya lo hablamos, microaluminuria, perfil lipídico, glucosa, EKG, electrolitos, potasio para el tema de los yecas, examen de vena, proteinuria. Perfil lipídico, LDL, calculada el riesgo cardiovascular, ya lo hablamos. Por la creatinina, microaluminuria, ecocardio, EKG, ya la mayoría han respondido lo mismo. Y si no, hemos completado. Bueno, pues hay, eso está en la guía europea, más que en la americana, ¿no? De ahí lo he sacado. Entonces hay varios parámetros, o varios exámenes, y no solo exámenes, sino pruebas que deben pedir o realizar en un paciente con hipertensión, ¿no? O sea, que ustedes lo diagnostican recién, o inclusive, si ya tenía el diagnóstico, pero nunca se había hecho la prueba, ¿no? A ver, esto es el objetivo de aprendizaje de hipertensión, ¿no? Los valores objetivos, ustedes ya lo han visto en el, lo deben haber visto en el video. Se lo vamos a discutir en los casos. Deben ya, ¿no? Salir de acá eligiendo tres fármacos y las dosis también, ¿no? Para que puedan, de acuerdo a cada caso, redactar idealmente o una terapéutica, si es hospitalizado, o una receta médica, si el paciente está en consulta. Estos son los exámenes que se deben pedir, ¿no? En pacientes con hipertensión. Ya lo hablamos del colesterol total y HDL. Acá no está triglicéridos, pero debería estar para calcular el riesgo cardiovascular. Perdón, el colesterol total y HDL es para calcular riesgo cardiovascular como lo hablamos, ¿no? Pero efectivamente se debe pedir triglicéridos para calcular el LDL. El dislipidemia es un añadido de riesgo cardiovascular, ¿no? Y también ayuda para el tema de definir el paciente si tiene síndrome metabólico, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico, como... Como... Son cinco criterios, ¿no? El glútencia abdominal es con este HDL, es triglicéridos, ya lo llevan tres. Es presión y glucosa. Es tres de cinco. Entonces, si ustedes ya tienen a la mayoría de pacientes que ven en consulta o en hospitalización, si el glútencia abdominal tiene, elevada. Y la mayoría de estos pacientes tienen triglicéridos elevados, ya tienen dos. Entonces, si viene con glucosa, no es diabetes, sino es glucosa más de 100. O hipertensión arterial, que el 50% de personas tiene hipertensión, ya tiene síndrome metabólico. Aun antes de que tenga diabetes, ¿no? Esto es, como les dije, ya no funciona si el paciente ya tiene diabetes. O sea, ya tiene riesgo cardiovascular elevado. Igual tiene que tratarlo. Pero esto funciona o esto ayuda cuando el paciente no tiene enfermedades ya establecidas, ¿no? Ni hipertensión, ni diabetes. Otra cosa que no se pide habitualmente es el ácido úrico. Y esto ya está demostrado que el... Y no es para el tema de gotas, ¿no? Es para... Y está demostrado que tiene riesgo cardiovascular. Y también riesgo de producir daño renal. El valor de ácido úrico que se debe tener como objetivo es 4, ¿no? A diferencia de gotas. Entonces, muchos pacientes tienen... De este tipo, ¿no? Obesos, tienen ácido úrico elevado y eso lo tienen que bajar, ¿no? ¿Y cómo se baja el ácido úrico? ¿Cómo se disminuye? Katherine. ¿Disminuyendo la dieta alta en proteínas? ¿Cuál es? ¿Qué dieta tiene alta en proteínas? Carlos Rojas. Ok, la mayoría de... Bueno, salvo que tengan muchos recursos económicos y vayan a parrillar, la mayoría de personas comen pollo o carnes blancas, ¿no? Si es que comen alguna proteína. Pero, esa no es la mayor fuente en general de producción de ácido úrico, ¿no? ¿Cuál es la mayor fuente de producción de ácido úrico? ¿Alcohol? Alcohol también es una... Bueno, uno de los... De las cosas que se ingieren, por decirlo así. Que sí, ¿no? No solo el ácido úrico. Que eleva el ácido úrico. También vísceras, ¿qué más? Una dieta alta en carbohidratos. ¿Carbohidratos? ¿Por qué carbohidratos? ¿Qué tiene que ver con el ácido úrico? ¿Por la fermentación de los mismos? Fermentación. A ver, antiguamente, ¿no? Era el tema de la carne roja, del vino, del alcohol. Pero, ya últimamente, ya está demostrado también que la dieta alta en fructuosa eleva el ácido úrico, ¿no? Y está en el tema del... Hoy dicen, ¿no? El tema de la cascada bioquímica, la producción del ácido úrico. Entonces, es un... ¿Cómo se llama? Sustrato, ¿no? Digámoslo así. Entonces, la mayoría de azúcares simples se pueden desdoblar en fructuosa, ¿no? Entonces, por eso es que... Y también hay azúcares escondidos en los alimentos, ¿no? Todos los alimentos que se venden, ¿no? Empaquetados. Tienen que tener azúcar porque si no, no se venden, ¿no? Al final eso es un negocio. Entonces, la gente ingiere más eso y sube de peso, por un lado, y también, por otro lado, el de veracido úrico. La única forma de saberlo es pedir, ¿no? Entonces, glucosa, glicosilada, ya hablábamos. Creatinina, tras el de acción muscular también. EKG también. Ojo, ¿no? El EKG también no solamente es para ver si no disparto, hipertrofe ventricular, sino para ver si hay infilación auricular que aumenta el riesgo. El riesgo también, ¿no? Ya tendría una complicación de la hipertensión, ¿no? Tener FA. El ecocardio para ver la hipertrofe ventrículo, pero también para ver la presión de inyección y para ver si no hipocinesia. La microalbuminuria puede medirse en orina al azar, pero también pueden sacar cociente de albuminuria creatinuria, que también es orina al azar, ¿no? No pueden pedir ya proteinuria de 24 horas. Ya el estándar ahora es este cociente de albuminuria creatinuria. Y el índice tobillo-brazo menos de 0.9, ¿qué significa esto, Grecia? ¿El índice tobillo-brazo? No lo sé. Ya. ¿Alien? ¿Nadie? Álvaro. ¿Evaluar insuficiencia arterial periférica principalmente? Claro, esta es la definición de insuficiencia arterial periférica. ¿No? Y ¿cómo sin síntomas, no? Pero los síntomas aparecen cuando la obstrucción es más del 50%. Sin embargo, esto se puede detectar antes, midiendo el índice tobillo-brazo. ¿Y cómo se mide el índice tobillo-brazo? ¿Cómo se calcula o cómo se obtiene? En semiología, me acuerdo que nos dijeron, midiendo la presión en el brazo y luego en la pierna, pero creo que no es la mejor forma, sino con ecografía. ¿Alguien más? Bueno, pregunto adicional entonces. ¿Alguien ha medido el índice tobillo-brazo alguna vez en su vida? Nadie. Ya, entonces, por deducción, saquémoslo, ¿no? Porque no han leído ese capítulo, a pesar de que está en el curso de Clínica Médica 1. ¿Qué parámetros? Como es un índice, es una cociente, ¿no? ¿Qué implica ese cociente? Por lógica y deducción. Creo que es así, se sacan muchas cosas a veces en medicina. Que es como salieron antes, ¿no? Tarki. Creo que sí lo hemos hablado contigo alguna vez. Por lo que dijo Álvaro, sería la presión que mides en la extremidad superior sobre la presión que mides en la extremidad inferior. O viceversa. Ya. Entonces, para que sea 0.9, ¿qué significa? Pues si es la presión sistólica en brazo, la presión sistólica en miembro inferior. Que la sistólica en brazo debe ser mayor que la del miembro inferior. Ya. Claro. O sea, para definir, o al revés, ¿no? Para definir y subir esa artidad periférica, la presión en pierna o en miembro inferior es menor que la presión en brazo. Sí. Y normalmente, entonces, ¿cómo es la presión arterial en miembro inferior? Tienen tres alternativas, nada más. Mayor. Igual, mayor o menor. Mayor. 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 ¿Y por qué es mayor la presión en miembros inferiores? Por la bideprestación. Gravera. No, eso es igual también en decúbito. ¿De qué depende la presión arterial? Una fórmula simple, ¿no? Entre comillas, simple. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué varía en el brazo y en la pierna? ¿La resistencia? Gasto cardíaco, no. La resistencia. ¿Y de qué depende la resistencia vascular? ¿Las arterias y las venas? Bueno, o sea... No, estamos hablando de presión arterial. ¿De qué depende, entonces? Del diámetro. ¿Del diámetro de qué? De... De las arterias de mediano calibre. Del diámetro de las arterias, en general, ¿no? Depende cuál la mida. Entonces, ¿cuál se mide en el brazo? La braquial. ¿Y en la pierna cuál se mide? Tibial. Tibial. ¿Cuál tibial? Hay dos tibiales. ¿Poplite? Poplitea, no. ¿Posterior? Sí, es tobillo, es tibial. La tibial posterior, claro, ¿no? ¿Dónde se ubica la tibial posterior? Anatomía básica. Aunque simiología básica. Detrás del meliolo interno. Claro, ¿no? Detrás del meliolo interno. Entonces, ¿cuántos han, en su esternado, tomado el pulso? ¿En el tibial posterior de sus pacientes? Yo. Yo. ¿Quién? ¿Quién yo? Catherine. Muy bien. Pero solo diabéticos. Solo diabéticos. Ya, ok. Bueno, ya abro la pregunta. O cambio la pregunta, ¿no? Cuando ustedes escriben en la historia clínica pulsos o PP positivo, si es que lo han hecho, aparte del pulso pedido, ¿habitualmente palpan el pulso tibial posterior? Sí. Sí, ¿ya? ¿Todos? No, yo sinceramente no. Muy bien, Omar. Solo el tibial pedido, nada. ¿Los demás? Son diabéticos. No, dicen todos, ¿no? Son diabéticos. En diabéticos, inclusive, ni siquiera se palpa el pulso, ¿no? Pero está bien, ¿no? Y eso, ¿no? Que los pacientes que vienen con diabetes, generalmente ya vienen con diabéticos, ¿no? Y lo palpan por eso, ¿no? Porque ya tienen diabéticos. Lo ideal es palparlo antes, ¿no? Evitar a que venga, o sea, evitar que llegue con la gangrena, ¿no? Porque el diabético, en su mayoría, la gangrena se produce no por la neuropatía, ¿no? Se produce por la insuficiencia arterial, ¿no? La neuropatía hace que, obviamente, el paciente no se note la herida y esto vaya avanzando, se infecte y... Y, este, la herida nunca cierra y va yendo hasta el hueso y... Pero la gangrena depende del flujo sanguíneo. Pero en la mayoría de pacientes diabéticos vienen con... Cuatro, ¿no? O sea, Tadio 4 o Wagner 4. Lo único, a ver, hay dos formas de medir el hueso y el hueso. Uno es con Doppler, efectivamente. Un poco más exacto, ¿por qué? Porque, obviamente, si el flujo está disminuido, el Doppler lo va a detectar. Pero también se puede hacer como una medición contenciómetro, ¿no? Con el cetoscopio y a veces, ¿no? Si el maleolo es muy cóncavo y no entra el diafragma, pueden hacerlo palpatoria, ¿no? Solamente que tienen que hacer el índice en las dos, ¿no? Uno no le vas a tomar con diafragma en brazo y con palpatoria en tobillo, ¿no? Tiene que ser palpatoria en los dos. Y si tomas con diafragma, tiene que ser con diafragma en los dos. Y con Doppler también, ¿no? En los dos. Como no vamos a tener Doppler a la mano, pueden usar simplemente palpatoria. Ubican la sistólica en brazo. Aquí, al ubica la sistólica en... El manguito lo ponen en la pantorrilla. Lo insulan hasta que... Igual que toman la presión arterial, ¿no? Obtienen dos datos y sacan el índice. El índice, ¿no? No es difícil, ¿no? Solo que toma tiempo, ¿no? Toma más tiempo. Ok, entonces espero que cuando vuelvan al hospital, no solamente le tomen a los diabéticos, sino a todos para que se entrenen, ¿no? Y se les ha dado una costumbre, ¿no? Así como se les hace una costumbre preguntarles su nombre, también debe ser una costumbre medir la presión, medir todo esto. Ok, retinopatía. Ahora, claro, ¿no? Ya lo hablamos con el fondo de ojo. Y eco-oplocarotidia, bueno, si tienen posibilidad, tampoco es que se va a quedar hospitalizado para hacer la oplecarotidia. Detectan, ¿no? Placas de ateroma antes de que produzca soplecarotidia. Pero, miren, son varias cosas, ¿no? No solamente es medir la presión y dar fármacos. Entonces, avanzamos. Ahora sí, la aplicación de casos. Entonces, este es un primer caso relativamente sencillo y que pueden ver probablemente en consultorio en algún momento, ¿no? Entonces, un paciente no obeso, no diabético, 50 años, viene por control de hipertensión arterial. ¿Qué se trata? Con atenolol. Y ese día, en una primera consulta, que lo vemos por primera vez, tiene presión de 150-90. Entonces, primera respuesta es evaluar adherencia a atenolol. Si no lo ha hecho indicar, preguntar por causa. Sí, muy bien, ¿no? Obviamente, si el paciente viene a consulta, pero no ha tomado una semana la pastilla, obviamente esa presión no está controlada por eso. No sabemos si el paciente toma la medicina y su presión lleva objetivos. Ahora, otra cosa que se puede saber, si el paciente lleva objetivos, ¿cuál es? Con el tratamiento. ¿Qué se puede preguntar? Cualquier. O sea, ya, le preguntamos al paciente si tiene, si está tomando el atenolol y él nos dice que sí, ¿no? Perdón, que no. Entonces, si no está tomando, esta presión está descontrolada porque no lo está tomando. Pero, ¿qué pregunta le podemos hacer si es que también lo ha hecho el paciente? Puede ser que no lo haya hecho. De saber si el atenolol está controlando la presión del paciente. Si es la primera vez que lo ven. Sí, perdón, ¿quién le recetó primero el atenolol? ¿Cómo le hicieron el diagnóstico? ¿Si se ha estado tomando la presión en su casa? Claro, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Si se ha tomado la presión en su casa y cuánto tenía, ¿no? Normalmente, si el paciente tomaba atenolol en su casa y tenía 150-90, es un escenario, pero si estaba tomando el atenolol en su casa y tenía 150-90, pero se medía su presión el último mes en su casa y estaba en 120-80 o menos, el atenololol lo controlaba, ¿no? Son dos escenarios distintos. Entonces, claro, lo primero que tiene que hacerse es ver la adherencia, ver si lo está tomando y ver si llegaba a metas con ese tratamiento en su casa. Otro punto, verificar cumplimiento de medidas no farmacológicas. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, ¿no? Hay que hacer como un checklist, ¿no? Si está adhiriéndose también al tratamiento no farmacológico. ¿En caso tome adecuadamente el atenolol, se añadiría otro fármaco? Sí, podría ser, ¿no? Ojo, no solamente adecuadamente el atenolol, ¿no? Habría que ver también si en esta consulta, puede ser que lo estaba tomando, ¿no? Pero él lo tomaba en la mañana. Pero recién lo tomó en la mañana anterior. Y este día vino su consulta en la mañana, no había tomado el fármaco. Pero, si ustedes le hacían la segunda pregunta, su presión habitual es 12.8. Entonces, acá no es que le agrego al fármaco diferente, ¿no? No solamente está tomando adecuadamente, sino su presión estaba descontrolada también en su casa cuando lo tomaba. Solo en ese caso podría o debería añadirse otro fármaco. Si el paciente estaba controlándose en su casa, estaba en 12.8. Ah, no, acá abajo lo dice. Eso lo vemos después. Entonces, vamos a la segunda pregunta. Cambiar el beta bloqueador por un yekawara 2. Puede ser los artán cada 12 horas y también añadiría un calcio antagonista de hidropirini con lo hipino. Lo hipino viene de 5 o de 10, no es de 25. He cambiado el beta block porque no es el fármaco de elección. También se puede elegir yekawara o tiazida. También le vertiría riesgo de edemas con lo hipino. A ver, es cierto que el anlo hipino produce edemas, pero no es frecuente. Eso se ve vigilando, ¿no? Ahora, en general cualquier fármaco es adecuado para controlar la presión si controla meta, si llega meta. Es imprescindible si alguien ya está tomando 5 años Atenolol y está controlando cambiárselo, ¿no? Habría que preguntar también, aunque quizá no se acuerde, ¿no? ¿Por qué tomaba Atenolol y no tomaba el Aperilol o Sartan? Esto hay que evaluarlo, no es cambiarle de frente. Solamente se cambia si es que ustedes consideran que el paciente no está controlando y quieren agregar un fármaco único o una mezcla única, ¿no? O sea, me refiero a una tableta combinada, ¿no? Porque estos valores probablemente... Perdón, estos valores requieren dos fármacos. Si es que nuevamente estamos hablando de alguien que no está controlando. Y en su casa también tiene 150-90. Entonces, sí, bueno, si es que eligen cambiarlo, puede ser un IECARA2 con un calcantagonista, no es bien, ¿no? Pero como les digo, no es imprescindible cambiar el beta-bloqueado si el paciente está yendo controlando bien. Siguiente, se comenta que actualmente no está controlando para evitar daño. Necesita controlar la presión y cambiar la terapéutica. No, nuevamente, no hay que ver esto como les dije, ¿no? No es cambiar desde el saque, si ustedes lo ven por primera vez, sino es ver varias cosas, ¿no? La adherencia, ver el control en su casa y ver si había tomado el fármaco cuando vino. IECA, Nalaprima, Amloipino. Esto es solamente si es que el paciente no está controlado. Y, bueno, esto es la pregunta anterior, ¿no? Sí. Doctor, una pregunta. Con respecto a la terapéutica de un fármaco solo versus una terapia ya combinada. En el app to day decía que si es que tú ibas a dar ya una terapia combinada, o sea, pero una terapia sola, que todos los fármacos al final y al cabo van a tener la misma, ¿cómo decirlo? O sea, que no importa el fármaco que tú utilices, si no le importan las metas a las cuales llegues. Y en el caso de las combinadas, ahí te ponía que es mejor utilizar cualquiera, por ejemplo, una tiacida o un IECA o un ARA, pero cuando vas a añadir un fármaco, un segundo fármaco, es una mejor combinación hacer un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista. Y por eso es de que recomendaban que uno, o sea, como recomendación de que el mismo, de que el tratamiento de primera línea fuera o un IECA o un ARA2, para que si es que tuvieras la necesidad de poder añadir un segundo fármaco, solamente añadas el calcio antagonista. Ahora, con respecto a los pacientes no obesos, decía de que si es que han utilizado tiacidas, suspender las tiacidas y cambiarlo por la combinación de IECA o ARA2 más un calcio antagonista en caso necesite terapia combinada. Y en el caso de los obesos, ahí decía de que sí podías utilizar IECA o ARA2 más tiacidas, que no había ningún problema, pero no explicaba muy bien el porqué. A ver, en la ARA2, si ven, hay dos partes. Uno es la recomendación de los autores, porque todo tiene, toda la visión en la ARA2 es hecha por autores, y dicen ahí siempre nuestra recomendación es. Y otra cosa es ya después lo que digamos que resumen, explican las guías, ¿no? Entonces, no recuerdo bien lo que has leído, si es eso o es las guías, ¿no? Entonces, como les decía acá, este caso en particular tiene ya cinco años de tratamiento con atendolol. Nuevamente, tendríamos que saber, preguntarle al paciente, puede ser un caso de que al paciente le dieron IECA y tenía efectos adversos, ¿no? O no puede comprar los Sartan, o no hay en su lugar de... O sea, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. El Sartan es más caro que el Alapril. No recuerdo, creo que también es más caro que el Atenolol, ¿no? Entonces, son varias cosas que se deben tomar para recetar cualquier medicamento. No solamente es guías. Entonces, como mencioné hasta el inicio, ¿no? Si yo enlijo monoterapia, no importa cuál es la que me llegue a meta. Entonces, si este paciente está controlando nuevamente el escenario, por eso lo puse así para generar discusión y ver cosas que hay que investigar, ¿no? Las cosas no vienen tan simples como los exámenes con todos los datos. Entonces, si yo me aseguro que el paciente está tomando el medicamento, que no vino con la presión, perdón, tomando el medicamento ese día, y que su presión estaba controlada en casa, 12-8 y 12-8, y todo el tiempo estos cinco años ha estado bien, no tengo por qué controlarle, por qué cambiarle el medicamento ni añadirle otro. Por lo que se ha dicho acá abajo también, ¿no? Que lo íbamos a discutir, porque esto también puede ser bata blanca. Entonces, solamente en la primera consulta yo no tengo por qué cambiar algo que estaba subfuncionando. Y más aún, ¿no? Si al siguiente control yo ya le pedí los exámenes y no tiene microaluminuria, su fondo de ojo es normal, le cocarda también. Entonces, no tendría por qué. Solamente le añadiríamos una variable, ¿no? Por ejemplo, si tú encuentras que este paciente ya está controlado y tú le haces un ecocardia, hipertrofia ya de ventrículo izquierdo, sí ahí se beneficiaría más de un JEC. Ahí sí valdría la pena y le explicas por qué necesita o añadir o cambiar a un JEC. Pero si no tiene nada de eso, en esta primera consulta no se tiene por qué actuar desde ya. Entonces, quizás el atenuero controlado y tú le cambias a los Sartan y no le controla. El paciente no va a venir porque no tiene síntomas. Entonces, hay que ver siempre cada caso en particular y varias variables, ¿no? No solamente aplicar guías a la JATAB. Entonces, sí, efectivamente, si tú llegas a un paciente de nuevo y no tiene ningún antepartensivo, elige si me llega o barato. Idealmente un llega que es más barato, ¿no? La mayoría no tiene efectos adversos. Y ahí vas evaluando, ¿no? Vas monitorizando, si no controla cada cierto tiempo, le agregas otro fármaco, puede ser un metablobo, puede ser una teacida también, ¿no? Yo no... Lamentablemente, acá la única teacida barata es la hidroclorotiacida, ¿no? Que es la que tiene menos evidencia que las otras dos, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero usar siempre yeka con anulopino y después ya, si no controla, pregar un diuretico. Aunque las teacidas tienen un problema con el ácido órico también, ¿no? Entonces, siempre tienen que monitorizar el ácido órico o tener un basal. No iniciar yeka a alguien que ya tiene un basal... Perdón, teacida a alguien que ya tiene un basal de ácido órico en cinco. Porque lo va a elevar más. Pero si está normal en dos, pueden usar este... Teacida y ver, ¿no? Y evaluar y ver el objetivo, ¿no? Como les digo, que es el final que llega a metas, ¿no? Ok, entonces, continuamos donde estábamos. Acá, ¿no? Lo de cambiar la terapéutica es lo que ya conversamos. Hay que ver varias cosas que no están escritas acá. Otra respuesta es identificar los problemas del paciente. Poco probable que venga a consulta si no tiene síntomas que estén asociados a esa enfermedad. Ojo, ¿no? La apelación, nuevamente, acá no da síntomas. La apelación es una complicación. Eso hay que dejarle claro a los pacientes. Considerar si se está tomando la presión en su casa. Esto es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Efectivamente. Ver si se ha controlado la presión fuera y si estaba en metas. Porque efectivamente habría que ver si tenía bata blanca o no. Entonces, acá no es necesario que le inicies un mapa el primer día, ¿no? A la siguiente consulta si vuelves a tener presión elevada y sí le puedes controlar, pedir un mapa o este... y ver, ¿no? Si efectivamente tiene efecto bata blanca. Si ha tomado todos los días, claro, y sobre todo el día que vino. Ustedes le pueden decir al paciente que venga a su control tomando su medicamento con un vaso de agua. Eso no altera la ayuna, ¿no? Porque la mayoría de pacientes vienen a la consulta o al hospital sin comer nada, porque piensan que le van a... Generalmente se les pide un examen y quieren aprovechar ese día para tomar. El antihipertensivo no altera ningún análisis del laboratorio. Puede tomarlo con agua y el agua tampoco altera ninguno, ¿no? ¿Para qué? Para ver el efecto del medicamento ese día. Añadir otro fármaco lo que conversamos, ¿no? Solamente si es que el paciente no tiene bata blanca, perdón, no está controlando en su casa con atenolol, ¿no? Cambio de estilo de vida, claro, ¿no? Ya se habló una respuesta anterior es medidas no farmacológicas insistir también. Cambiar de fármaco ya lo hablamos. Carbeleose indica más que todo en insuficiencia cardíaca, ¿no? Si es que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca cualquier fármaco es. Ahora, los beta-blocks tienen otro riesgo, ¿no? Que es elevar o tener alteraciones en la glucosa. Pero igual, ¿no? Si el paciente no es obeso no tiene mucho factor de riesgo para diabetes y sus glucosas son normales podrían continuar. Y es que acá los antagonistas o teacidas y así cualquiera de las combinaciones es válida si es que nuevamente el paciente no controla. ¿Exámenes complementarios? Sí, es claro. También hay que medirlos. ¿Signo de alarma? Ok, también. Porque la pregunta ya va más dirigida a qué se hacía en ese momento pero está muy bien explicar esto. Explicar que la presión no da síntomas y por lo tanto sentirse mejor no debe dejar de tomar los medicamentos. Claro, esta respuesta está la última pregunta. No está llegando a presión esperada solicitar un mapeo solo si su presión sospechan en efecto bata blanca. Y creo que ya es lo que ya conversamos. A ver, siguiente caso. Mujer de raza mestiza 50 años y pertenece a 5 años como en alapril acude asintomática en alapril una vez al día y tiene 170 signos tiene falla renal y diabetes. ¿Qué fármaco le indica? Agrega el odipino una vez al día y evaluación cercana. Habría que definir cuándo es evaluación cercana. Siempre tienen que ponerlo ¿no? Cita para tal día. En alapril 10 miligramos se lo doy cada 12 ok, pues una alternativa y añadir calcio antagonista nuevamente alodipino al menos acá en el Perú hay de 5 y de 10. Pueden comenzar con 5 o pueden empezar con 10 porque esta presión es muy elevada aún para ser bata blanca ¿no? Terapia combinada desde el inicio porque está 20 de 100 claro es dos fármacos. Es difícil este paciente tenga presión controlada en su casa pero igual también hay que preguntar ¿no? El enteral se puede dar una vez al día sobre todo cuando la dosis es de 20 miligramos pero cuando ya tiene y los valores de presión son más bajos ¿no? 140 máximo ¿no? Pero si son estos valores de presión sí tienen que darse dos veces al día ¿anlo y pide una vez al día y los Sartan una vez al día? No es imprescindible cambiarla a los Sartan o sea puede continuar que en el april le aumentas a cada 12 que es la dosis media ¿no? Tampoco subir a 40 ayuda mucho ¿no? sino agregar otro fármaco en el april 20 le sube la dosis cada 24 también es una alternativa como mencionamos y anlo y pino también cada 24 esto mejoraría la adherencia ¿ok? Uno le puede dar en la mañana por ejemplo y otro le puede dar en la noche así ya cubres 12 horas cada uno ¿no? Mantener en al april cada 12 y anlo y pino cada 10 muy bien o hidroclorote a 50 también es una alternativa esta paciente no es obeso no lo hemos puesto pero si hay que tener en cuenta si el paciente es obeso o no doble medicación y acá o ahora 2 en al april cada 12 y anlo y pino cada 10 no creo que es un consenso la mayoría le agrega un fármaco y algunos le aumentan la dosis del en al april ¿no? que es lo que debería hacerse solamente se cambia en al april a los artan si es que tiene efecto adverso ¿no? que es la tos generalmente ¿no? continuamos con otro con el otro caso para un 55 años hipertensa con los artan dos veces al día y gota con el opurinol usted le encuentra 170-90 también es alto ¿no? como para hacer bata blanca entonces además de los artan que le agregan lo hipino 5 miligramos puede ser para comenzar y luego lo reevalúas terapia combinada no se añade tiacida porque tiene gota claro no debe usar tiacida por gota entonces le añadirían lo hipino nuevamente 10 o 5 acá le cambian lo hipino por atenolol no no bueno salvo que haya puesto por elegir ¿no? sean lo hipino atenolol se prefiere ¿no? ya calcio antagonista más que betabloc y peor atenolol ¿no? cuando quieres combinación ¿no? o atenolol lo escoges cuando no puedes añadir otro o tiene efecto adverso en la lo hipino por ejemplo ¿no? el edema o tiene otra indicación de un betabloc y no tienes posibilidad de usar los que son más cardioselectivos ajá ¿no? acá esta pregunta iba dirigido a eso ¿no? a que reconozcan el caso acá también puede ser no gota sino un paciente que está con acido elevado ¿no? no deben elegir este tiazida estatinas bueno eso lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión alo hipino está bien 10 miligramos y atorva lo vamos a ver también en la siguiente parte alo hipino de 10 de por vida y no farmacológicos también no pueden incidir ¿no? entonces como les digo este caso el mensaje es el tema del ácido úrico la tiazida no debe indicarse en casos de elevación de ácido úrico muchos obesos muchos pacientes con síndrome metabólico y sobre todo pacientes que tienen gota o están tomando alopurinol por alguna otra razón también hay algunos pacientes con algunas neoplasias que le dan ácido úrico perdón alopurinol y ya últimamente en algunos programas de pacientes crónicos también pacientes les indican alopurinol en lugar de decirles que hagan dieta y bajen de peso para bajar el ácido úrico entonces ahí ya tienen un una idea de que ese paciente tiene elevación de ácido úrico y para terminar este tema el tema de los mensajes a ver cinco mensajes que debe decir un paciente que al oeste ha diagnosticado hipertensión y le inicia terapia a ver uno efecto adverso en la medicación ok justificación del tratamiento a largo plazo más largo plazo probablemente indefinido y supervisado importancia de medirse y seguir la presión en su casa claro muy bien decirle las metas efectivamente qué valores de presión debe tener o debe llegar signos de alarma de eventos cardiovasculares dolor pérdida muy bien no solamente dolor torácico sino pérdida de fuerza muscular o de sensibilidad muchos pacientes o algunos pacientes que tienen factores de leo cardiovascular se les adormece el brazo y piensan que han dormido mal etcétera dura segundos no dura minutos u horas entonces ese paciente apenas detecte eso tiene que decirle que vaya a emergencia o si espera una, dos, tres horas a que pase el adormecimiento no va a pasar y probablemente avance porque en realidad no es un problema de compresión radicular sino es un problema de de una severa primer mensaje hipertensión no tiene síntomas claro es asintomático ese es el primer mensaje que tienen que decirle porque si no el paciente solamente va a tomar la pastilla cuando tenga cefalea o cuando tenga mareos y eso no es así efectivamente también los pacientes creen que el tinnitus es por eso entonces la medicación la debe tomar siempre no solamente cuando tenga síntomas hipertensión no tiene cura pero tratamiento y el tratamiento de por vida efectivamente el riesgo de tener presión no controlada es eventos claro infartos que los puede matar y daño al cerebro no un ACV que le impida que mueva su cuerpo de un momento a otro pero también mata ¿no? ¿qué ACV mata generalmente? el hemorragio y la hipertensión sobre todo valores elevados muy elevados produce hemorragia cerebral ¿no? más que el isquémico el isquémico es más producido por la teresclerosis y valores de presión elevadas crónicas ¿no? se rompe una placa y produce el ACV pero las hipertensiones muy descontroladas produce un ACV hemorragico no es lo más frecuente pero eso puede matar por hipertensión adocraniana y eso también le tienen que decir que se puede morir ¿no? hipertensión no controlada puede producir daño al cuerpo también ojo claro no puede matar no puede producir infartos sino produce daño perdida de visión defunción renal conectado a diálisis muy bien si tiene dolor súbito de cabeza mareo dolor de pecho adormeciente de brazos dificultad para hablar claro pero también es otro signo de alarma que lo traigan en emergencia claro otro mensaje tratamiento de por vida ya se habló sacar el riesgo de riesgo cardiovascular ¿no? y verificar en qué riesgo se encuentra y comentarle que si algunas variaciones puede hacer que esto disminuya claro muy bien ayuda bastante mostrar al paciente el número ¿no? entonces ustedes calculan primero su riesgo cardiovascular con este valor de presión y este valor de lípidos y luego le dicen qué pasa o calculan cuando baja ¿no? y ver a veces que baja de 15 a 9 a 8 ayuda bastante evitar daños a futuro claro preguntar si ha entendido claro muy bien que les repita la terapéutica que han entendido por el tratamiento efecto secundario también muy bien tos por yecas y que acuda a cita nuevamente bueno 3-4 días es si el valor está muy elevado ¿no? puede ser un poco más lejano una semana dos semanas si es que está controlado énfasis en relación de síntomas claro ¿no? que no es sintomático sino la presión arterial no no es síntoma bajar de peso medidas no farmacológicas comer menos sal pan gaseosas también no solamente sal de mesa medir la presión todos los días no es imprescindible quizá al inicio sí y si ya está controlado puede ser una vez por semana venir a controles dependiendo ¿no? si está bien controlado puede ser muy espaciado pero si no más seguido datos de su riego cardiovascular mejor en números haga deporte bueno la mayoría de pacientes o no tienen tiempo o son muchos muy mayores como para hacer deporte como tal pero si puede hacer al menos caminatas le ayuda bastante no para el peso pero sí para la salud cardiovascular cambio de estilo de vida hipertensión a síntomas signo de alarma dolor de pecho medicación de por vida control de presión importante barrio cardiovascular tratemos de hablar en términos más pues estos son mensajes para los pacientes ¿no? y si nos acostumbramos a escribirlo en términos sencillos al momento de hablarlos también va a salir igual ¿no? acá también será específico ¿no? en qué consiste la enfermedad es qué eventos y qué riego tiene mostrarle el cálculo al riego cardiovascular muy bien medida de prevención primaria bueno si es que no ha tenido un evento sí sería medida de prevención primaria ¿no? explicarle el tratamiento no es difícil ¿no? la cosa es que tiene que tomar un fármaco o dos cada 12 horas o cada 24 horas tiene que entender eso la adherencia va a depender sobre todo de metas efectivamente y de eventos adversos ¿no? y de explicarle que esto no es síntoma ok muy bien ¿alguna pregunta de estos casos? ¿hipertención? respecto a la a la primera pregunta este quería saber si es que el índice cintura cadera tiene algún este algún o sea se considera como factor de riesgo cardiovascular hubo una época en que fue todo estuvo de moda ¿no? pero ahora lo que marca es y que es más sencillo de tomar ¿no? y toma menos tiempo es la circunstancia nominal entonces es idealmente porque es un factor de riesgo cardiovascular individual el el la obesidad ¿no? pero no solo con IMF sino con circunferencia abdominal entonces también deben decirle metas de circunferencia abdominal que deben medírsela y deben y deben este deben decirle eso pero si índice de cintura cadera no ¿no? ya no se toma habitualmente doctor otra pregunta este respecto al o sea la guía americana decía de que este tu meta o mejor dicho tu para poder iniciar una terapia combinada era este que tenías que tener más de 20 sobre 10 milímetros de mercurio por encima de tu meta y menos de eso es solamente monoterapia así es que considerando eso en la guía americana es 130 de sistólica y en la guía europea guía europea era 140 de sistólica entonces eh pongo eso de 20 10 para ambas guías o solamente para el americano solamente para para donde la has leído ¿no? para la americana ¿no? pero como te digo cada caso es individual hemos tenido casos de pacientes que se adhieren a terapia no farmacológica y solo controlan con un fármaco teniendo 150 más de 150 entonces al final es la evolución lo que te va a mandar si a partir de 160 se prefiere dos drogas desde el inicio ¿no? pero esto es un tema de evolución y evaluación de cada paciente entonces ahora si se quieren y ojo ¿no? también es un tema de que no le vas a dar un fármaco y me olvido del paciente ¿no? o sea tienes que reevaluarlo al mes y al mes debe estar en metas por lo menos si no llega a metas tienes que agarrar el segundo ¿no? sobre todo los pacientes que requieren dos fármacos son los que no se adhieren a la dieta y son los que son muy obesos que son difíciles de dejarla de que dejen la adición al azúcar ¿no? y comen dos tres panes y más alimentos con sal escondida ¿no? con sodio escondido ¿alguna otra pregunta? una vez que viene un paciente con una presión más de 160 100 y yo inicio esa terapia doble combinada y la controla bien ¿se le puede disminuir a una solo un fármaco o ya no? alguna pregunta yo he tenido varios casos de pacientes que no los controlaba yo sino otros médicos en un programa de la clínica de enfermedades crónicas entonces la mayoría de médicos siguen la moda de la guía americana ¿no? entonces usan Yeca hora 2 con teacida pero no revalúan siguen jalando flechas ¿no? siguen con inercia entonces veía algunos casos de que tenía presiones de 110 70 continuos ¿no? estaba en metas tenía dos fármacos no tenía eventos adversos pero en uno sí por ahí tenían elevado el ácido agrícola y le suspendía la teacida y seguían controlando si venían con la presión metas igual entonces muy probablemente ese paciente se agirió también a no fármacos y controló solo con un fármacos entonces es un tema nuevamente evolución y también ha pasado ¿no? que los pacientes no tenían o sea tenían dos drogas dos medicamentos le suspendía una y controlaban seguían controlando solo con un fármaco entonces es la evolución ahora también ha pasado que menos casos que le suspendía un fármaco y volvía a subir la presión y pues ahí no hay forma tienes que continuar con los dos fármacos entonces muy probablemente esos pacientes que como les decía hayan sido pacientes con 150 con 90 y le iniciaron de frente con dos fármacos y además no evaluaron quizás que tenía este efecto bata blanca todo este tema es la evaluación continua tú puedes suspender si dejarlo con un solo fármaco si el paciente cumple metas no hay ningún problema doctor otra pregunta cuando usted dijo que en uno de sus videos de que a partir de 140 90 según la guía americana le teníamos que dar doble terapia doble terapia o sea terapia combinada claro no sé si a partir de 140 no era a partir de 160 o lo que estábamos hablando no es lo que dice la última actualización de la guía americana pero es lo mismo es lo que te decía la guía que te dice en base a los estudios pero y los estudios analizan números datos entonces la mayoría de estudios están realizados por industria de laboratorios que quieren vender medicamentos entonces pocos estudios de este tipo de fármacos inciden mucho en la terapia no farmacológica la mayoría son obesos en Estados Unidos peor todavía entonces probablemente esos pacientes sí no controlen solo con fármacos pero en cambio acá algunos pacientes sí muchos son obesos ahora pero pueden controlar con un fármaco y los puedes revaluar con un fármaco y si llega a metas no hay ningún problema continúas con un fármaco nomás y si iniciaste con dos puedes bajar y si iniciaste con uno puedes subir si no cumple metas es un tema de evaluación continua doctor otra consulta ¿en cuánto tiempo debo esperar que el fármaco haga efecto en el paciente? o sea digamos que empiezo una consulta y el paciente viene las dos semanas y me dice doctora todavía no baja mi presión ¿en cuánto tiempo debo esperar a que haga efecto el tratamiento que le he dado? a ver la presión baja inmediatamente así como ven ustedes el efecto del catopril cuando lo chancan en la emergencia y si habrán visto el video o alguno de los videos en que mostré el estudio del efecto del catopril viral versus sublingual los dos bajan la presión en la siguiente hora o dos horas y se mantiene lo que dura la vida media el tema es que obviamente eso es un continuo o sea obviamente si tengo yo 170 o 160 no va a bajar a 120 desde el inicio va a ir así ¿no? entonces el primer día es como vieron el caso no sé si está en alguno de los videos el paciente que vino con 240 sobre 120 130 entonces yo le inicié dos fármacos no tenía síntomas de una emergencia hipertensiva y lo controló en los cuatro días la presión no llegó a metas 160 90 no por eso le agregó un tercer fármacos pero ya vino después de un mes en total y llegó a metas 130 80 solo con dos fármacos entonces el promedio de evolución es así ¿no? una semana dos semanas o un mes como para ver si ya no baja más la presión y no hay una urgencia o una emergencia de bajar más la presión más rápido solamente si hubiera un evento agudo y ahí no lo va a saber el consultor sino ya va a ir a emergencia pero ojo evento agudo no es cefalea tensional evento agudo es infarto o ACD ¿alguna otra pregunta? creo que era la pregunta tres en general no sé si en su experiencia ¿qué tan tolerable es que si un paciente ya tiene una medicación de base se le agregue una nueva medicina y paralelamente se le suba la dosis que ya tenía o simplemente o quizás mejor agregar y después ver e ir subiendo ambas poco a poco lo ideal con los fármacos cuando quieras agregar medicamentos es llegar a la dosis mediana quizás no la dosis máxima pero es la dosis mediana y la dosis media de enalapril es 20 no es 10 entonces tienes que llegar a 20 ahora subir de 10 a 20 no va a tener muy poco va a tener muy poco efecto en la presión entonces de todas maneras tienes que agregarle un fármacos adicional más que solo subir o sea más que solo agregarle entonces es mejor lo que sí puedes agregarle a baja dosis es el segundo fármaco y ahí vas evaluando igual una o dos semanas y ver si llega a meta si no le sube la dosis en un mes si no controla si no llega a meta le sube la dosis del segundo fármaco pero ya está con la dosis media del fármaco inicial es cuestión de de ver pero siempre el dieca o ara dos debe estar en dosis media oye bueno este es un resumen insisto pocos pacientes en el Perú fuman o al menos los que llegan al hospital más toman que fumar pero si alguien detecta que fuma debe dejar de fumar aunque es difícil que un paciente adicto al tabaco lo deje pero igual cada mensaje a veces por repetición o a veces cuando ya tienen el evento recién ahí se decide el ver el tema del sodio oculto no solamente la sal de mesa la sal de cocina idealmente lograr un peso ideal eso lo vamos a ver en el segundo caso de lipidemia ejercicio ayuda no tanto para bajar de peso sino para para mejorar la salud cardiovascular y las valores de presión poco alcohol porque cierta cantidad de alcohol aunque yo sugiero acá este mejor no porque a veces el paciente dice poco alcohol pero las cajas nunca paran y para terminar este tema de hipertensión acá el tema de dieta lo pongo entre interrogación ¿por qué? porque la única dieta que está comprobada que tiene efecto en presión es la dieta DASH y la dieta DASH si ustedes ven los estudios es dieta DASH mantenida por 5 años pero muy pocas personas en Perú se van a adherir a la dieta DASH toda su vida se dieran a la justa en el april la dieta no entonces por lo menos que logre bajar de peso es algo bueno pero que se dieran la dieta DASH si pueden bien si no no es este y tienen que especificar no solamente el señor haga dieta si eso funcionara no existiría tantos obesos tienen que explicarle a grandes rasgos lo que vieron en el video es una dieta de baja caloría lamentablemente acá en el Perú es la dieta en exceso de carbohidratos que tienen que no solamente tienen más calorías por volumen sino que se absorbe todo a diferencia de las proteínas y la grasa que no se absorbe todo los carbohidratos simples todo al 100% se absorben y eso es lo que genera el exceso de calorías ¿no?